Inteligencia Dental El líder indiscutible y absoluto en educación dental a distancia en idioma castellano. Le da la más cordial bienvenida a esta conferencia grabada. Gracias a nuestros patrocinadores oficiales. Le ofrecemos siempre un amplio abanico de temas útiles y de actualidad. Entregados con alta calidad. Por excelentes conferencistas. Es un placer recibirle en nuestras conferencias WebEx en vivo por internet. Concesión de preguntas y respuestas. O en nuestras conferencias grabadas disponibles en nuestro canal de YouTube. Sus sugerencias y comentarios son bienvenidos en promo.inteligenciadental.com Por último, le invitamos a visitar nuestro website en donde encontrará toda la información disponible. www.inteligenciadental.com Que disfrute esta conferencia. www.inteligenciadental.com Bueno, muy buenos días. Muchas gracias Fabi y a todo el equipo de IMASB y obviamente a todo el equipo de Colgate. Pues yo les hablo el día de hoy aquí desde la Ciudad de México. Es un gusto para mí el poderme conectar y poder transmitirles un poquito de lo que tanto me apasiona, ¿no? Pues sin lugar a dudas, como todos sabrán, pues ayer tuvimos aquí un incidente y me uno al sufrir, ¿no? Al sentimiento de todo el pueblo mexicano. Y pues ahora sí que ojalá que no nos toque otro temblorcito cerca, ¿no? El día de hoy les voy a hablar de mantenimiento y prevención que hizo estrada en el éxito restaurativo. Un tema que me gusta mucho. ¿Por qué? Porque permite vincular diferentes situaciones que afrontamos en el día a día. En el día a día, en nuestra práctica profesional, en el enfoque que tendramos, periodontal, cirujano dentista general, protecista, implantólogo, etc. Sin lugar a dudas, debo recalcar que le agradezco mucho a Colgate por el espacio y por la confianza que siempre han tenido. A veces preguntan, ¿no? Un restaurador vinculado a Colgate. Pues evidentemente, todo lo que nosotros hacemos desde un punto de vista restaurativo tiene que ver siempre con el manejo que le damos a corto, mediano y largo plazo a estos pacientes y a estas restauraciones, ¿no? Y ahí es donde verdaderamente todos los productos de Colgate pues tienen un rol bastante importante, ¿no? Está muy de moda poner una plática y decir que es powered by alguien, ¿no? O sea, apoyado por alguien. Yo siempre tengo que apoyar todo lo que hago pues por mi país, Costa Rica, mi segundo país que es México, que siempre me ha dado una verdadera acogida muy bonita y definitivamente a mí me amo. Ahora sí que parte o gran parte o prácticamente todo de lo que yo tengo en la actualidad en la parte académica es verdaderamente derivada de ellos y pues yo siempre tengo que agradecerles. Vamos a hablar de diferentes situaciones que involucran la práctica protésica diaria, ¿no? Como muestro un botón podemos ver lo que es esta imagen donde se engloban diferentes situaciones, entornos, materiales, técnicas, abordajes que siempre tienen o juegan un rol fundamental en todo lo que nosotros llevamos a cabo. Podemos ver materiales de impresión, diferentes materiales, oro, titanio, circonia. Podemos ver técnicas de toma de impresión, colocación de hilos, sustancias alternativas. Podemos ver pónticos o boides que vamos a ver más adelante que a mí me fascinan, ¿no? Todo esto de la mano nos permite a nosotros llevar a cabo tratamientos con dos palabras que a mí me fascinan, predecibles y longevos. ¿Qué quiero decir con esto? Yo quiero que lo que yo le presto a mi paciente o le presento dure. Y aparte que tengo un respaldo. Entonces, la longevidad, lo que ellos buscan, la predictibilidad, lo que yo también busco. ¿Cómo? Apoyaba en muchas cosas como la literatura. A manera de un índice, ¿no? Ahora sí que, summary, ¿qué vamos a ver el día de hoy? ¿En qué nos vamos a apoyar? ¿En qué nos fundamentamos? El día de hoy y la práctica odontológica actual está muy en boga hablar de mínima invasión. Verdaderamente hemos sufrido un cambio radical en lo que hacemos en el día a día, ¿no? Hacemos desgastes en algunas ocasiones, no hacemos desgastes para colocar restauraciones y llevar a nuestro paciente en función. Siempre debemos tener en cuenta que cualquier cosa que coloquemos en boca para reemplazar un órgano dentario ausente debe tener contornos higiénicos adecuados. Que sean, ahora sí que a menos a la lisis, ¿no? Que un paciente con su cepillo, con su hilo o con instrumento que nosotros hayamos considerado prudente para que realice su higiene, él tenga facilidad de abordar cada sitio. Disminuyamos mucho la acumulación de placa y obviamente erradiquemos este agente agresor que muchas veces desencadena problemas como la caries dental, la periodontitis y la perimplantitis. El diseño adecuado de pónticos. Y yo soy enfático. Cuando yo estudié, me hablaba mucho del póntico higiénico y el de silla de montar. Se ven bonitos. Por ejemplo, el póntico en silla de montar en el segmento anterior se ve muy padre. Pero definitivamente debemos de tratar de no utilizarlo. ¿Por qué? Porque el paciente nunca puede limpiarse. Y definitivamente no podemos proveer ese entorno saludable que todos queremos que exista en la boca. Perfiles de emergencia. Recordemos, las restauraciones y el diente tienen un perfil. El diente no es recto. La restauración tampoco. Tenemos un perfil que en el caso de implantes dentales emerge desde la plataforma y en el caso de los dientes emerge desde el surco gingival. Y tenemos que tener un contorno adecuado, tanto para la estética como para la función. Acabado y pulido de materiales. Definitivamente también un punto muy importante. ¿Por qué? Diferentes materiales restaurativos, o inclusive la dentición natural, se comporta completamente distinta. ¿Cómo? En situaciones donde tiene una superficie áspera. Todos hemos oído hablar de la circonia, ¿no? Y mucha gente piensa que la circonia es verdaderamente agresiva con el antagonista. Pensemos lo siguiente y quedémonos con este mensaje. La circonia es dañina, ¿cuándo? Cuando tiene una superficie áspera. Esa porosidad o esa superficie no lisa, en la que causa muchas veces problemas con la dentición contra la que está antagonizando. Control y mantenimiento. El paciente muchas veces nos pregunta, ¿y cuándo regreso? Y le decimos. A veces no lo pregunta. Tenemos que tener verdaderamente diseñado un plan y un protocolo de mantenimiento y control, en el que haya citas preestablecidas con diferentes parámetros en el sentido del tiempo para poder abordar pacientes que podrían ser más críticos o menos críticos. Pacientes que tal vez están en peligro, como un paciente con antecedente de enfermedad periodontal. Y definitivamente, irlos enganchando en una temática que se mantenga en relación al mantenimiento. Ahora sí que el mantenimiento y la prevención hoy día son clave. Y definitivamente es algo que al paciente le importa. Nosotros necesitamos, inclusive, ¿por qué no? En la consulta también nos reditúa. Hay que saberlo manejar. Hablamos de preparaciones. Y cada vez más, como les comentaba al principio, van siendo menos invasivas. Diferentes instrumentos rotatorios, de diferente nivel de abrasión o de abrasividad. Fresas de pulido. Cuando trabajamos dientes, tenemos que pensar lo siguiente. Vamos a colocar algo que necesita un espacio. Y ese espacio lo generamos con un desgaste selectivo. En este caso podemos ver en esta secuencia cómo tallamos cuando llegamos a tallar al diente en diferentes superficies. Cara vestibular, cara palatina. Todo eso es muy importante ¿para qué? Para evitar que existan sobrecontornos. Estos sobrecontornos definitivamente nos van a generar que esa restauración no se vea natural. Y que principalmente acumule placa. Y definitivamente eso es lo que tenemos que evitar. Por ejemplo, vamos a ir comenzando viendo con casos clínicos este índice que yo les acabo más o menos de describir o enumerar. Vemos esta imagen. Dice punto uno. Mínima invasión o conservador. ¿Cuántos pacientes nos llegan en el día a día en estas condiciones? Muchísimos, ¿sí? De repente con dientes ausentes, dientes chicos, cambios de color, diastemas. Y definitivamente tenemos que comenzar por lo más importante. ¿Para mí qué es? Entender por qué llegó. Muchas veces asumimos o intuimos cuál es la razón o el motivo principal de la consulta. Hay que tener muy presente, muy claro, que no siempre lo que nosotros como clínicos tenemos en la cabeza es lo que el paciente también trae. Indagamos un poco y abordamos puntualmente esa necesidad por la cual el paciente nos buscó. En esa imagen, ¿qué puedo decir? Se ven ambos laterales chicos donde vemos demasiada predominancia o demasiado tamaño de esos centrales, ¿no? Yo veo el diastema y pienso, tengo que cerrarlo. Consulto con mi paciente y ¿qué creen? Es lo que menos le importa. Comenzamos a hacer, como diría en un estilo de encoge, comenzamos a utilizar diferentes herramientas diagnósticas como los modelos de estudio que pueden ver ahí. Y pasamos un poco más a lo que sería un encerado de diagnóstico, que es una imagen gráfica de a dónde quiero yo llegar. Vivimos en la actualidad una era muy digital, pero hay que entender que lo digital también va de la mano de lo físico. Entonces no podemos en la actualidad prescindir de lo que es un encerado de diagnóstico. ¿Qué hago yo? Planteo, hablo con mi técnico dental o si lo quiero hacer yo lo hago y voy generando un escenario más acorde a ese objetivo final que yo quiero alcanzar. Vemos ahora cuatro incisivos más simétricos, más amenos, más agradables. Vemos unos centrales más bonitos, pero que definitivamente van más en conjunto con lo que tiene el lado. Y hacemos plantillas diagnósticas. ¿En qué consiste esto? Hacemos simplemente una reproducción muy fiel, muy exacta, muy precisa de ese encerado diagnóstico. ¿Con qué finalidad? Con muchas. Algunos podrían pensar, para provisionales. Entonces, claro, ¿por qué no? Pero un punto de partida para hacer algo que se llama un mock-up. ¿En qué consiste un mock-up? En colocar en boca el planteamiento que tenemos físicamente en un modelo. ¿Para qué? Para que este paciente pueda verse, pueda comentar, pueda argumentar, pueda hasta aplaudirnos y felicitarnos. Dependiendo de la situación, tengamos un punto de claridad mayor que nos permita verdaderamente que sea el punto de partida. ¿De qué? De esa restauración que podríamos definir y considerar como ideal. Vemos la imagen, vemos un mock-up en una resina bisacrílica. Vemos diferentes zonas que se ven, ahora sí que perforadas, que se ven algunas un poquito más delgadas. Ese va siendo mi parámetro de qué sitios probablemente tenga yo, y no voy a decir desgastar, recontornear un poquito, para que la restauración vaya a ser más favorable. Lo vemos desde esta otra óptica, y aquí surge algo muy importante. Cualquier restauración que yo coloque, tiene que ir de la mano del beneficio que me brinda el color y la textura. Color, textura y forma. Yo junto estas tres y llego a resultados verdaderamente importantes. No puedo dejar ninguno de lado. ¿Por qué soy tan enfático con la textura? Porque muchas veces, cuando trabajamos en licenciatura, cuando estamos estudiando, hablamos de llegar a un brillo, a un alto brillo como improvisional, pero ¿a costa de qué? También de eliminar esa textura. La dentición natural la tiene, y en los casos donde competa, tenemos que seguirla, o tenemos que aplicarla a lo que nosotros estamos colocando. Le colocamos este template, o este mock-up, o esta plantilla diagnóstica al paciente, y el paciente interactúa. Habla, la fonética es verdaderamente importante. ¿Por qué no? Se ve en un espejo. Obviamente quiere sentirse bien. Y obviamente interactuamos, entendemos, visualizamos, y obviamente tratamos de llegar a dónde. Al resultado más favorable para ambas partes. Podemos ver en esta imagen, como los materiales restaurativos, como los materiales de impresión, me pueden servir para llegar a un diagnóstico más acertado. Vemos en la imagen inferior, una llave de silicón, que se está apoyando en dientes que no van a recibir tratamiento, y simplemente copia la huella del encerado diagnóstico. ¿Por qué está copiando la huella? Porque tengo que ubicarme en el espacio. Y quiero entender si ese encerado es acorde a la posición original de los dientes. Entonces podemos ver que es un encerado que está bastante fiel a la realidad. Porque también tenemos encerados de diagnóstico bastante irreales, a como también tenemos diseños de sonrisas digitales muy irreales. Tenemos que tratar de ser los más congruentes y honestos. De que el paciente entienda que lo que le planteamos es alcanzable. ¿Por qué? Porque esto nos va a evitar definitivamente muchos problemas. Vemos la parte superior, un pequeño marcaje con lápiz de grafito. Y ese es el marcaje que me indica la zona más delgada, donde probablemente yo tenga que hacer la mayor modificación del contorno de la estructura dental. Vemos esta imagen que verdaderamente es muy diagnóstica. Ya nos olvidamos de la cara palatina y estamos jugando o interactuando un poco con qué? Con la cara vestibular. Estoy entendiendo el espacio con el que cuento. Y si vemos, hay una matriz al lado derecho, que yo hice cortes en sentido horizontal. Y esos cortes, ¿qué me van a permitir? Ir viendo diferentes zonas. Tanto incisal, medio, como el tercio cervical del diente. Y entender cómo interacciona con qué? Con el encerado diagnóstico. Lo vemos un poco más de cerca. Igualmente, cuando lo colocamos en boca, podemos utilizar una sonda periodontal. Y esa sonda periodontal me va a permitir a mí tener una calibración más exacta y más precisa. De dónde es cómodo tengo yo que trabajar en esos dientes. La vemos colocada en boca. Y como les digo, se abre como un libro. Se abre como un libro pasando las páginas. Y me permite ahí, a mí, ir visualizando diferentes superficies. Aquí podemos ver cómo en el tercio medio, la distancia que existe entre el diente y la llave de silicón, es verdaderamente reducida. ¿Y qué? ¿En qué influye esto? ¿O en qué repercute? En que ahí tenemos que desgastar. ¿Por qué? Porque no queremos sobrecontonear al diente. Recuerden que la dentición interactúa con los tejidos blandos. Un diente con mayores dimensiones, ¿qué sucede? Afecta el labio y puede afectar la parte estética, pero todavía más importante, la parte fonética. Vemos los dientes laterales, que podríamos decir que ellos están casi que en una zona de confort. Donde tendremos que solamente redondear ángulos al momento de preparar para nuestras carillas. Y tendríamos prácticamente lo necesario para colocar un material restaurador que va a ser y va a tener la solidez estructural que nosotros buscamos. Hacemos el marcaje en dientes y podemos ver un instrumento rotatorio. Ahora sí que puntualmente un disco de lija. Estos discos me permiten a mí hacer un desgaste muy selectivo, con mucha paciencia, con mucha tranquilidad. No hay prisa. Definitivamente no hay prisa. Yo siempre soy enfático con mis alumnos. La estructura que yo quito no la repongo. No tengo por qué correr. Tengo que ir paso a paso. ¿De la mano de qué? De llegar al objetivo planteado, siendo lo más conservador posible. Vemos esta otra imagen que me gusta mucho. En la actualidad, y tengo un gran maestro que me ha enseñado muchísimo, el maestro Arturo Fernández Pedrero. Y a veces interactuamos en diferentes temas de procedimientos dentales. Yo creo que el más álgido es materiales de impresión. A mí me gusta mucho tomar impresiones. Y no me va tan mal con la colocación de hilos. Y él siempre me dice, esos hilos, al paciente le molesta, es incómodo, toma tiempo. Y me enseñó de muchos materiales que en la historia dental han servido para reemplazar al hilo. Magic Foam Core, Surplus Blue, Traxodent, Expacil. Todos los he probado. En la actualidad utilizo mucho el que ven en la imagen. Y tiene un material que consta de la siguiente gran propiedad. Lo inyectamos en el surco y él expande. Lo dejamos más o menos 5 minutos, lavamos, secamos y se crea un espacio. Para mí, ideal, o el escenario ideal de este material, preparación de carillas. Vamos a ver aquí una secuencia protésica desde el encerado de diagnóstico. Donde les digo, no es que el técnico se imagine que queremos. Nosotros hacemos planteamientos. Mocap colocado en boca. Podemos ver los diferentes marcajes. Vemos superficie dental áspera. Ya se han hecho pequeñas desgastes o pequeñas reducciones con instrumentos rotatorios. Desgaste selectivo en tres planos. No es arbitrario. Es guiado por mis llaves de silicón o mis matrices de silicón. Yo puedo cortar y hacer tantas como yo quiera. Hay que aprovechar todo lo que se pueda. La información diagnóstica que ellas nos proveen. Podemos ver la sonda periodontal como les platicaba. Tenemos la guía colocada. Tiene que ser muy estable. Por eso que se extienda hasta dientes que nos den soporte y estabilidad. Una vista cruzal. Marcaje sobre los dientes. Un ligero sondaje. También utilizo muchas fresas. Que pensaríamos que son para pulir. Grano rojo. Grano amarillo. Me permite también tener mucho control. Y alcanzar texturas o superficies adecuadas. Vemos ahí el desgaste. Obviamente nos quedamos en esmalte. Son desgastes mínimos. El paciente no requiere anestesia. Y pues verdaderamente todo el mundo queda bastante, bastante feliz. Redondear ángulos. Verdaderamente importante. Esos ángulos recuerden ustedes que van a ser zonas de alta concentración de estrés. Que definitivamente no van a ser favorables para la restauración. Discos o tiras de lija. Lijas de diamante pueden ser perforadas o lisas de diferentes calibres. Y obviamente tengo que hacer un análisis de la sonrisa de mi paciente en reposo y sonriendo. Y es donde yo determino si tengo o no que desgastar mi borde incisal. Si mi paciente no muestra diente en reposo y prácticamente no muestra cuando sonríe. Yo podría dejar prácticamente intacto el borde incisal. Si mi paciente muestra al interactuar superficie y ese borde. Tengo que quitar un poquito. ¿Para qué? Para que la restauración mantenga la longitud que el diente natural tenía. Vemos la aplicación del material que es una verdadera belleza. Se va ahora sí que metiendo, se va infiltrando en lo que es el surco. Y le dejamos, aplicamos el tiempo de acción que este material requiere. Aquí lo podemos ver. Tiene una consistencia, una viscosidad bastante adecuada. No se desaloja y se mantiene en su lugar como nosotros queremos. Vean qué bonita secuencia. Ahora sí que es como paso a paso el ABC. De la A a la Z. Planteamiento inicial. Encerado diagnóstico. Restauraciones fabricadas. Podemos ver cómo entre el encerado y las restauraciones finales hay mucha similitud. Son muy parecidas. Eso es lo que yo quiero. A eso me refería hace un momento ¿con qué? Con no pensar en sorpresas. Queremos cosas predecibles. Pasamos a la siguiente. Y esto es, ahora sí que, arte. Arte de laboratorio. Tenemos ahí dados Geller, zanahoria, anatómicos, alveolares, como queramos definirlos. Simplemente son dados de trabajo que me permiten a mí mantener el contorno gingival en el yeso. ¿En qué me favorece esto? ¿En qué se diferencia de delimitar y quitar todo? Pues que yo puedo ver mi perfil de emergencia. ¿Qué se puede hacer? Tener varios modelos. Siempre recomiendo un modelo sólido. Obtengo mi impresión y no secciono. Veo mis preparaciones. Segundo modelo. Secciono. Puedo delimitar y veo ajuste marginal. Tercer modelo. Con dados Geller. ¿Qué conservo? ¿Qué contemple? Mi contorno gingival. Y de esa manera, como me gusta mucho decir, tengo yo el equilibrio entre el rosa y el blanco. El rosa, mi encía y mis tejidos blandos. Y el blanco lo que serían las restauraciones protésicas. Y vean, aunque no es mi objetivo, no es mi hit. Vaya, no es que no pueda dormir si una restauración no mide 0.2 de milímetro. Pero cuando podemos alcanzar restauraciones así, de delgadas, así de pequeñas. Ahora sí que alcanzando el objetivo deseado, pues qué más se le puede pedir a la vida, ¿no? Verdaderamente es un ganar, ganar total y completamente absoluto. Vemos en la parte de arriba que parece, ahora sí que parece un negativo de las fotografías. Toda la secuencia que fui llevando a cabo para alcanzar y llegar a esto. Paciente contento o ontólogo contento. Vemos esa bonita bandera mexicana. Continuamos. Punto número dos. Y si ustedes ven, es como si un libro no tuviera un índice, ¿no? Ahora sé que por dónde comienzo, ¿qué hago? Entonces, punto número dos del índice que les comenté al principio, contornos higiénicos. ¿Por qué muestro esta foto? Muchas veces dicen, el caso clínico que el paciente, perdón, que el doctor comenta o comparte, es show. No, para mí es educación, es didáctica. En este caso, ¿quién pensaría que es show, un segmento anterior o inferior? Prácticamente nadie. Vemos un reborde alveolar prácticamente plano, faltan los cuatro incisivos, ¿y en qué pienso yo? ¿Y cómo restaurar ese sitio? Interactúo con mi paciente, ¿qué quiere? ¿Removible? ¿Prótesis fija? ¿Llámese un puente? ¿Le gustaría los implantes? Vamos ahora sí que sondeando necesidades y realidades. Colocamos los implantes, hacemos una técnica de impresión donde los postes de impresión se ferulizan. ¿Qué onda tiene? Esa ferulización le va a ayudar mucho al material de impresión. ¿En qué sentido? Yo los capturo, y el momento de obtener mi modelo sólido, donde hay una réplica de los implantes que se denomina análogos, ellos van a tener menos factibilidad de moverse. ¿Por qué? Porque los postes están unidos rígidamente entre sí. Diferentes materiales que podemos utilizar para unirlos, entre ellos resina acrílica, resinas fotopolimerizables, pattern resin, etc. Vemos esa impresión y entra un punto diagnóstico muy importante, un punto didáctico, un punto académico. Esa impresión yo no debía tomarla así. Esa impresión yo la tomé colocando el poste que contactara hasta la plataforma o una impresión a nivel plataforma. Yo en este caso, ¿qué debí de utilizar? Algo que se denomina un aditamento transmucoso. ¿Y ese aditamento transmucoso qué hace? Llevar mi plataforma a una posición más coronal. La mejor forma de decirlo, a nivel de la encía. Entonces yo tomo una impresión de un componente que está a nivel de la encía, impresión aditamento. Y así continúo mi secuencia protésica. Y lo que yo hago es estar lastimando en menor proporción o en menor cantidad los tejidos blancos. Lo hicimos así, aprendimos de ello, yo se los comparto, ¿no? Impresión plataforma, la hubiera cambiado, pero bueno. Se hace una estructura metálica de cuatro unidades. ¿Y por qué dije que no todo es show, no? Sí, se continúa utilizando el metal. Lo que para mí es fundamental es el método de fabricación. El metal no es malo. Hay que tomar en cuenta muy bien la aleación. ¿Qué tipo de metal es? No es lo mismo el metal de una llave que el titán o un metal precioso. No es lo mismo continuar utilizando procedimientos de vaciado y colado que hacer un mecanismo, un procedimiento CAD-CAM donde yo fabrico ese mismo metal por un diseño y fabricación asistido por computadora donde puedo tener una restauración que garantiza que, lo más importante, doctores, el ajuste marginal. Yo sé que hay muchas características que yo busco, pero para mí la más importante y la que más le brinda atributos y le aplaude a un sistema CAD-CAM es el ajuste marginal. Yo sobro un diente y no quiero que haya filtración. Y es un implante menos. El diente duele, el implante no. Si yo dejo ese microespacio, obviamente vamos a tener problemas a corto, mediano o largo plazo. Hacemos la prueba, ven la imagen inferior. Yo he de evaluar, tengo el espacio necesario, me falta, me sobra. De repente, cuando hacemos el diseño asistido por computadora, el nivel de precisión es mayor. Pero, ¿por qué no? Siempre hay que probarlo en boca. ¿Proba de metal? Y vamos a hacer una restauración preciosa. Muy bonita. Si ustedes ven, en la parte inferior tiene algo que está simulando el tejido blando, simulando la encía. ¿En qué me favorece? Proporciones. ¿Por qué? Yo no quiero dientes muy largos. Esto se denomina, ¿qué? Una prótesis dento-gingival. Yo estoy restaurando encía y tejidos blandos, tejidos de soporte, como sería el hueso, y también estoy restaurando dientes. Entonces, yo tengo que mantener proporciones. ¿Para qué? Para que todo sea armónico. Tenemos una superficie basal recta o con diseño de póntico oide, donde vamos a tener en el nicho una concavidad y en la superficie basal de la prótesis una convexidad, donde no se atrapa nada. Y una superficie altamente pulida. ¿Por qué no? Ahora sí, no existe clínica o práctica odontológica en la actualidad que no tenga que saber un poquito de implantes dentales. Si hablo de sistemas retentivos, yo me inclino en la mayoría de los casos, por no decir que en todos, por sistemas retentivos atornillados. ¿Qué quiere decir esto? Lo más sencillo, lo más fácil. No hay un medio cementante de por medio. Tengamos presente que los excesos de medio cementante nos van a brindar un entorno gingival enfermo con problemas crónicamente. Vamos a tener y lo vamos a ver posteriormente. Enfermedades inflamatorias que podrían ser reversibles o algunas que migran a que haya pérdida ósea y que ya no sean reversibles. ¿Cómo puedo evitarlo yo en restauraciones sobre implantes? Restauraciones atornilladas. Y vean qué bonito. Estética, función e higiene. Si yo hablo de mantenimiento y prevención, lógicamente, tengo que incluir los componentes o los dispositivos que me permiten que mi paciente se mantenga en su casa con un adecuado control. Vemos ahí un hilo dental. Posee una superficie esponjosa que pasa por debajo de mi póntico y limpia con mucha facilidad. Inclusive puedo limpiar alrededor de los pilares. Y mi paciente va a estar bien por muchísimo tiempo. Hablé de México al principio. Ahorita vemos una rana costarricense del Parque Monteverde que no conozco. Pero bueno, planita venenosa, aunque sea tan bonita y tan inofensiva. Punto número tres. Diseño adecuado de pónticos. Vean qué belleza. Ahí tenemos dos dientes. En el centro no hay una raíz. Pero tenemos un nicho que fuimos conformando con qué? Con restauraciones provisionales. Sí, lo dije. Restauraciones provisionales son fundamentales. A veces pensamos que vivimos una carrera contra el tiempo. ¿Cuánto tienen que estar los provisionales en boca? Lo que sea necesario. ¿Coloco un provisional sobre implante? Claro que sí. Porque es una herramienta diagnóstica. Por ejemplo, en pacientes con implantes, a veces tenemos que preguntarle cuánto tiempo han pasado sin dientes. El provisional les refresca un poco la memoria y les hace entender cómo deben de funcionar. Vemos dos papilas bellísimas ahí. Y esas papilas están simplemente generadas por el contorno de mi provisional. Sí, conector y troneras. Son saudopapilas. Ahí mi cresta está prácticamente plana. Pero podemos crear esa ilusión. Colocamos la restauración provisional y podemos ver acrílico y resina. Resina altamente pulida. Y esa resina me va a permitir presionar y definitivamente mantener un trono gingival que se mantenga saludable. Vamos aquí sobre implantes. ¿Por qué no? Ese es un abordaje que se utiliza mucho. Antes éramos verdaderamente invasivos y en una brecha de cuatro dientes colocábamos cuatro implantes. Tengamos presente lo siguiente. Vivimos la implantología protésicamente guiada. Yo coloco de acuerdo a la necesidad de restaurativa de mi paciente. Otra. Yo tengo que visualizar la implantación desde un punto de vista trínsito tridimensional. Y si lo digo así el aspecto mesiodistal pesa mucho. ¿En qué sentido? Yo debo mantener pequeñas o ciertas separaciones entre implante e implante para poder mantener la vitalidad de mi hueso. Entonces entre más implantes contiguos yo coloque más difícil se vuelve alcanzar ese resultado estético y funcional deseado. Ahí podemos ver cuatro unidades muy bonitas una cerámica preciosa pero lo más importante un diseño de un póntico que va a permitir que mi restauración emerja se vea bonita y que mi paciente pueda hacer una limpieza adecuada. Vemos aquí faltan seis dientes y tenemos una prótesis fija de circonia monolítica parte muy importante. Funcionalmente hablando una circonia monolítica me ayuda mucho cualquier material monolítico porque no se delamina y el que no entiende el concepto. ¿En qué consiste una delaminación? Desgajamiento del material de estratificación. Este material es completamente robusto sólido y la tinción o la apariencia estética ¿quién me lo da? Una técnica de maquillaje. Yo pinto yo pincelo ciertas tinciones y obviamente llego al resultado estético que yo busco. ¿Por qué les muestro esta imagen? Podemos criticar mis cosas yo a veces les digo a mis alumnos el éxito que mi paciente sonría y yo no note que le faltan cuatro dientes y después podemos ver un modelo de yeso con cuatro pónticos de seguidos donde obviamente la conformación de papilas todavía se vuelve más retadora y yo sé que todos nosotros igual que a mí nos gustan los retos por eso nos dimos a la tarea de fabricarlo de esa forma. Aquí podemos ver una secuencia clínica relacionada con la imagen de los implantes anteriores y podemos ver cómo definitivamente el perfil se puede ir terminando paso a paso paciente traía un removible que cambiamos una paciente muy joven imagínense ustedes caminando por la vida con un removible prácticamente de llorar ahí impactamos mucho la calidad de vida de la gente hicimos un provisional técnica de impresión cucharilla abierta pero la sesión de pónticos o boides y de postes de impresión hilo dental patre resin se secciona con eso rompo estrés rompo fuerzas y lo vuelvo a unir objetivamente utilizo un material que por qué no me gusta mucho se llama poliéter tiene una alta estabilidad dimensional y muy hidrofílico en ese entonces y por qué muestro este caso porque este caso me dio a mí mucha seguridad me gustó mucho tiene nueve años este caso de hecho fue el primero que hice con el sistema lava el sistema circonia porcelana circonia monolítica que me gustó mucho y al día de hoy sigo muy casado con él ahí podemos ver el diseño de la estructura no lo hice yo lo hizo el técnico obviamente podemos ver que ahí se utilizó un material que en ese momento le daba mucha relevancia para que sirviera de unión ahora sí que entre el núcleo de circonia y la cerámica diferentes masas cabe recalcar o destacar la textura lo vemos ahí en el mapa pónticos aditamentos colocados prueba de la restauración colocación de la restauración en este caso sí como un medio de cementante recuerden lo más malo son los excedentes no el medio de cementante entonces obviamente podemos manejar o controlar los excedentes en los casos que tengamos que hacer una cementación y vamos a tener resultados bastante predecibles bastante longevos y bastante como nosotros queremos que se den una pequeña secuencia de cómo son los pónticos y ahí me está faltando uno el póntico en E un póntico un poco más cuadrado que en la actualidad se considera tan válido como el póntico hoy y por qué muestro esta diapositiva dice 1933 ey no me equivoqué mucha gente considera hoy en día que el póntico hoy es nuevo y definitivamente no lo es tiene mucho tiempo y tenemos que aplicarlo tenemos que utilizarlo podemos ver aquí cómo puedo yo alcanzar un póntico que me va a permitir una restauración que se mantenga que se higienice de una manera adecuada con presión o si tengo mucho tejido blando qué puedo hacer puedo hacer una pequeña remoción una conformación ahora sí que una delimitación del sitio puedo utilizar muchos instrumentos rotatorios cortantes bisturí fresas de circonia me gusta mucho la fresa de bola y bueno para el que me ha escuchado en alguna otra ocasión yo soy muy de la idea que al César lo que es del César le agradezco al maestro Enrique Ríos alay que me enseñó esta técnica y la sigo utilizando el día de hoy para mí es muy efectiva fresa de carburo lo más grande posible sin irrigación nueva muy cortante corta y cauteriza al mismo tiempo y les puedo decir a ustedes que funciona bastante bien no se ve en la imagen no está pero que utilizaría yo para tomar como referencia el desgaste o el corte que tengo que hacer chateaba con mi gran amigo Manuel Jiménez un día de estos y le decía toma un registro haz una llave de silicón de tu encerado diagnóstico de tu provisional y simplemente corta en sentido mesiodistal y quédate con la cara palatina yo ya tengo la huella de mis dientes y puedo darle una conformación a mi tejido blando acorde a los sitios donde yo quiero cada uno de esos pónticos materiales de impresión doctores es la frontera sea digital o sea física la impresión es la frontera yo tengo que generar un escenario lo más fiel posible representando lo que se encuentra en boca si yo no soy exitoso con ello tengo problemas ¿por qué? porque se va a generar un modelo virtual o un modelo físico erróneo y voy a tener una restauración que se fabrica en condiciones que no son las que el paciente trae en boca entonces el seleccionar adecuadamente el material que yo utilizo es fundamental miren contornos definidos tenemos continuidad en lo que son los márgenes en la periferia de una impresión sea sobre implante sea de carillas sea de coronas sea de puentes yo tengo que entender dónde me encuentro entre más definido tenga yo mis márgenes o preparaciones o terminaciones mejor va a ser la reproducción del escenario donde vamos a estar trabajando y si ustedes ven esa imagen este video me gusta mucho yo no uso solo un producto yo quiero tener criterio profesional entonces ustedes vieron ahí poliéter polivils y luxano de diferentes casas comerciales yo creo que tres o cuatro eso es lo que a mí me gusta me voy quedando con lo bueno de cada compañía y de cada producto que ellos comercializan es lo que yo enseño dos nichos coloco mis postes de impresión y si ustedes ven hay resina en el medio esa resina está dándole está presionando lo que es mi póntico boide está evitando que ese tejido se colapse o se deprima ¿qué hago posteriormente? uno rígidamente mis postes de impresión si en ese caso ese día se me ocurrió ¿por qué no? probemos con algo distinto utilice un patrón plástico que unía los postes de impresión para poder posteriormente recubrirlo con un material rígido en este caso volví a utilizar pattern resin se me fue un poquito la mano válido también luego lo seccionamos lo volvemos a unir y vean el aspecto radiográfico más didáctico no se puede yo tengo resina en la periferia de mis postes de impresión que está evitando que el tejido se colapse en mi perfil de emergencia y tengo resina a nivel de los pónticos ¿qué me está permitiendo? esto evita que se colapse lo que es mi póntico boide entonces podemos ver cómo se reproduce en la impresión todo lo que les he venido comentando hay gente que se atemoriza y dice doctor es que en el centro no hay material de impresión claro que no hay no debe de haber ¿por qué? porque ahí lo que está impresionando lo que está copiando lo que está reproduciendo ¿qué es? la resina me doy más que por servido una impresión maravillosa y en este caso le tengo que agradecer a Evel Basulto alumno mío amigo y que obviamente hemos trabajado siempre muy en equipo muy en equipo desde que estaba en la facultad se hace la restauración tenemos dos aditamentos tenemos una restauración que va a ser sementa retenida también con el doctor Zahid Santos que me siguieron mucho la línea de los pónticos zoobides y perfiles de emergencia hice muchos casos como este entonces podemos ver una restauración libre de metal que asienta sobre aditamentos metálicos con un medio de cementante de por medio pero que se utilizó ¿cuándo? en el laboratorio no en boca o sea los excedentes los quitó el técnico dental el maestro ceramista no los quitamos nosotros aditamentos muy rugosos muy ásperos generando un incremento en lo que es el nivel de retención restauración de cuatro unidades cementada y podemos ver como ese póntico nos crea la ilusión de que de que esas restauraciones emergen del tejido blando parte fundamental jugar con los colores vean en la zona interproximal en la zona de tronera tenemos diferentes tonalidades ¿para qué? para que generen una ilusión óptica de profundidad y esa profundidad me va a favorecer porque va a impedir que los dientes parezcan que están total y completamente unidos es un término más coloquial más del día a día que no parezcan teclas de piano ¿no? podemos ver ahí la fuente de Coyoacán muy bonito Coyoacán cuando vengan cuando estén por acá paciente número tres este señor genial maravilloso le caía muy bien paciente que perdió sus cuatro incisivos se le colocaron dos implantes y se le hizo una fija ¿de qué? de cuatro unidades paciente sonríe 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 tenemos ahí la risa más natural que existe casi tan natural como la de Mario Rodríguez Tiscareño para los que la conocen cuando se toma fotos entonces yo le pedí al paciente que se tomara más fotos y siempre sonreía así vaya lo tomo como parámetro provisional de cuatro unidades evaluamos aspectos estéticos plano incisal proporciones dimensiones vemos que aunque era una brecha muy grande con dientes muy anchos yo mantengo la dominancia de mis centrales y eso es fundamental calibración del tejido blando que me permite entender si solamente presiono o también puedo utilizar ahora sí que algún corte algún instrumento rotatorio cortante voy modificando voy modelando y le agrego mi provisional resina y con el paso del tiempo que hago si es del caso presionar más en algunas ocasiones inclusive recontorné mi modelo y en algunas ocasiones desde la primera adición de material yo podría pensar que ahí es donde me tengo que quedar hacemos una técnica modificada y me gusta mucho anclarme en literatura hacemos una técnica modificada de ese artículo del doctor Ray Grotsky entonces ¿qué hacemos? él nos plantea en uno de esos artículos una situación clínica donde él modifica una impresión toma su impresión hace un modelo de trabajo le quita la restauración provisional al paciente como lo podemos ver ahí quita la encía blanda que muchas veces tenemos en los modelos de trabajo de implantes inyecta silicón y se copia lo que es la superficie basal del póntico yo siento que nos quedamos cortos ¿no? yo quiero la zona basal del póntico y quiero mi superficie perimplantaria entonces con David Ayomet hice este caso que también me gusta muchísimo y me gusta agradecerle mucho a la gente que colabora con uno ¿no? que participa y que nos apoya ¿no? entonces ¿qué hicimos? modificar la técnica del maestro Ray Grotsky tenemos el provisional el modelo quitamos la encía quitamos un poco de yeso hacemos una matriz de silicón de la restauración provisional del paciente una matriz podemos hacerla directamente en boca o tomar una impresión modelo de yeso matriz dos perforaciones cara vestibular cara palatina inyectamos un material que simula la encía y ven que belleza yo tengo el provisional ahí que está siguiendo al 100% la conformación de pónticos y de perfil de emergencia que está en boca si quitamos la restauración provisional podemos ver una superficie trilobular de ese implante recuerden conexiones internas le van ganando las externas las internas transfieren mejor lo que son las fuerzas al eje longitudinal del implante en la actualidad tenemos muchas compañías que nos ofrecen implantes ahora sí que con características similares novel bioker la compañía argentina trios y que obviamente pues nos generan un valor agregado un escenario de seguridad mayor vemos el nicho y el perfil favorable pulido quitamos excedentes mandamos a hacer la restauración y vean la situación en boca vuelvo a lo mismo y lo digo en broma y en serio aunque los dientes no sean los más bellos que hayan visto no sea la cerámica más trabajada del mundo quizá no sea este caso pero podríamos encontrarnos eso yo veo contornos y yo veo la simulación de que no faltan dientes y para mí eso es verdaderamente relevante me doy más que por servido continuamos un poquito seguimos con los perfiles de emergencia vemos esta imagen a la cual agradezco al doctor Eduardo Medina García que diríamos que es como mi cómplice mi mejor amigo y obviamente el que me ha enseñado muchas cosas de implantes dentales vemos ahí dos incisivos vistan un poco uno del otro será porque el de la derecha es una restauración provisional sobre implante sí provisional y vemos que hay un aditamento temporal un pilar macizo se hizo una restauración cementada provisional y aún así tenemos una arquitectura gingival favorable me gusta veo contornos simétricos ahora sí que veo el punto de cenit todo lo que viene en el pink estetic score de de Furt Houser y obviamente esto me permite entender que voy trabajando bien vamos de la mano va saliendo así que me saca una sonrisa muchas veces vemos restauraciones provisionales o definitivas con este aspecto vean el sobrecontorno que tiene sentido vestibular hay que eliminarlo todo eso va a acumular placa y nos va a generar problemas vemos esta restauración provisional recuerden que el sentido vestibular si hay un exceso de material va a funcionar como un cantilibrio sí van a haber más cargas oclusales y definitivamente una dificultad de que mi paciente se limpie bastante bastante mayor provisionales definitivos recontorneo pulo y genero la antesala de lo que va a ser la restauración definitiva sí claro hacemos nuestra tareita en lo que es el consultorio el biotipo muy importante no todos los biotipos son iguales tenemos un biotipo fino un biotipo grueso con diferentes características para que nos quedemos con lo más relevante del biotipo el biotipo fino más débil el biotipo grueso y vean ahí hay muchas características de cada uno el biotipo grueso es más resistente él aguanta más entonces en situaciones clínicas donde yo tengo un biotipo fino tengo que ser más cuidadoso cualquier error cualquier detalle me puede generar más problemas y obviamente un biotipo grueso no es que no deba de prestarle atención simplemente que hay que entender que él tolera un poco más todo inclusive pequeños sobrecontornos que nos excedamos un poquito del perfil él aguanta un poco más y este artículo como les mencionaba de Furt Houser simplemente es que como un acordeón ¿sí? ese acordeón me dice qué tengo que hacer qué tengo que seguir no es gran ciencia todos lo conocemos todos lo tenemos presente pero es muy importante que a veces nos lo recuerden se presenta este caso clínico y podemos ver esta situación hay fracturas que muchas veces son irremediables no tengo forma de restaurar se extrae el diente se coloca el implante en sentido palatinizado vemos un cierto perfil de emergencia vemos la secuencia protésica toma de impresión en la imagen del centro tengo alrededor del poste de impresión resina coloco un aditamento temporal restauración provisional perfil de emergencia se podría definir como un vaso dentro de otro vaso tenemos diferentes como lo vamos a ver con este artículo de Stegman tenemos perfiles rectos cóncavos y convexos depende de la posición en el espacio que se encuentra el implante dental en caso de que estemos trabajando con implantes dentales ahora sí que esta diapositiva es como de foto tómenle foto y lo tenemos como les digo en nuestro acordeón en detalles que tenemos que tener siempre presentes acabado y pulido verdaderamente importante y lo que queremos es llegar a esto un tejido pero implantario sano bonito que no haya rugosidades que no esté sangrante donde yo pueda entender que el tejido blando no fue violentado y definitivamente donde yo pueda alcanzar un resultado favorable estética y funcionalmente blando vemos ahí la secuencia papila mesial papila distal como es verdaderamente importante el nivel o la posición del tejido blando el contorno si requiero yo hacer algún procedimiento de regeneración ósea previa como podría ser si existe deficiencia en el proceso alveolar textura y color básico básico textura y color me dicen que si hay enfermedad o si hay una situación clínica que se encuentra en un escenario de salud restauración provisional aún no está la definitiva y podemos ver que se ve bastante agradable reitero la función y la estética tienen que ir de la mano el aspecto biológico y el aspecto mecánico linda foto de la biblioteca central de mi facultad control y mantenimiento ¿qué pasa si mi paciente es desdentado total? me voy por una prótesis híbrida y mucha gente cree que un arco completo sobre implantes siempre va a estar enfermo no señor todo depende de los contornos que yo le dé a la prótesis vemos una superficie basal verdaderamente pulida y le agradezco Israel y a Verónica y si han visto es como una mañana de agradecimientos pero hay que entender que en la vida todos somos equipo ¿no? vamos siendo equipo y vamos trabajando mejor todos definitivamente mis alumnos de implantología superficie basal pulida veo los contornos lo pruebo en boca y defino determino si tengo que hacer algún tipo de desgaste esos metales que ven ahí son mis aditamentos transmucosos de los que les hablé hace un rato yo estoy llevando la plataforma del implante a un nivel más coronal para que la prótesis se siente en un escenario que a veces mi paciente hasta ve y pueda limpiarse de una manera más favorable gomas discos todo es válido cualquier instrumento rotatorio que ustedes utilicen para limpiar va a ser favorable tenemos sustancias que nos indican dónde está la placa presente algunas se activan con luz ahora sí que a mí me gustan mucho estas sigo con la idea del trauma que nos queda en la infancia cuando vamos a la escuela nos dan la pastilla reveladora y quedamos con la boca sucia como por dos tres horas tres días dos semanas entonces esta sustancia se lava muy bien con agua y queda bastante favorable yo identifico dónde hay problemas hilos de diferentes tenemos algunos con mango entendamos que los pacientes tienen capacidades diferentes hay pacientes con habilidad neuromuscular reducida que muchas veces tenemos que darle instrumentos diferentes hilo función enfermedades tenemos la mucositis una inflamación del tejido blando pero implantario que es reversible tenemos que abordarla puntualmente ¿para qué? para no tener problemas como el que vemos en las imágenes no es un tejido verdaderamente enfermo desfavorable un perfil que no se ve bonito ahí tenemos que hacer algo muchas veces en el peor de los casos imagen de la derecha el implante está verdaderamente vestibularizado algunas ocasiones se explanta o en otras tratamos de manejar perfiles de la prótesis que más o menos nos ayuden con esto tenemos diferentes sustancias hemos hablado mucho de perfiles que es el escenario contornos que es la prótesis de qué tiene que ser mi paciente cuando se vaya a la consulta pero ¿qué le doy? hay diferentes sustancias que verdaderamente nos ayudan a que el entorno esté más saludable aquí podemos ver diferentes sustancias como puede ser el triclosan él tiene una actividad antiséptica y bacteriostática inclusive se le atribuye en la literatura un efecto antiinflamatorio que nos va a favorecer mucho cremas dentales como esta ahora sí que ancladas con sustancias como las que le acabo de comentar nos permiten una sustantividad mayor se mantiene en mayor tiempo sobre la superficie actuando en contra de lo que es la placa podemos ver diferentes estudios donde una crema ahora sí que apoyada o anclada con un cepillo dental nos puede generar reducciones de placa bastante significativas podríamos decir que nuestro principal enemigo la placa ¿no? ¿por qué? porque yo restauro y si no elimino esa placa va a haber enfermedad tenemos diferentes estudios incluyendo el triclosan el cual es total y completamente seguro en las proporciones que contienen los productos que utilizamos ahora sí que en el día a día tenemos autores tan importantes como el Jan Linde ¿no? quien no lo conoce mucha relevancia una autoridad en la parte periodontal y perimplantaria que le atribuyen bastantes bastantes beneficios y esa tabla que van a ver ahí que inclusive yo de aquí prácticamente no la leo muy bien no quiero que la lean completa quiero que vean el lado izquierdo ABC tres factores muy importantes existe o no bolsa yo mido su profundidad hay placa o no utilizo alguna sustancia para ahora sí que identificarla hay pérdida ósea o no pasamos de mucositis a perimplantitis sustancias como enjuagues geles que contengan también sustancias como la clorexidina diferentes porcentajes 0.12 el más utilizado que evidentemente nos van a ayudar brindándonos diferentes cualidades o propiedades principalmente en la reducción de la placa y el control de lo que es la gingivitis y periodontitis y perimplantitis también vemos ahí diferentes protocolos de abordaje diferentes tiempos perimplantitis signo irreversible ya hay pérdida ósea establecida puedo yo volver al escenario inicial no pero si puedo limitar el avance de ella modifico mis prótesis utilizo diferentes sustancias hay muchos abordajes yo creo que el tema más álgido en la actualidad relacionado con implantes es la perimplantitis y les voy a decir porque no existe una sola definición de la enfermedad si no existe una sola definición ¿cómo puede ser? puede existir un solo abordaje hay instrumentos como ahora si curetas plásticas etc vemos aquí un caso donde hay perimplantitis se presenta el paciente a la consulta hay fístula hay pérdida ósea hay inflamación del tejido blando nos anclamos en diferentes artículos para evaluar qué hacer definitivamente algunos quirúrgicos algunos no quirúrgicos quitamos la restauración que el paciente traía y nos dedicamos o nos enfocamos a qué a generar una restauración provisional en este caso vean el montón de cemento que había por todo lado cemento como les he venido diciendo reitero muy desfavorable hacemos un provisional y yo lo cementé definitivamente fuera de boca al aditamento con el que tenía le generé un acceso por vestibular ¿para qué? para poder quitarlo y ponerlo entre citas sin el medio cementante ¿qué hago yo entre cita y cita? no pasa nada presa quito el acceso y vuelvo a colocar resina y vean ustedes no hay que tenerle miedo hay muchos provisionales atornillados con el acceso por vestibular que se ven bastante favorables ¿qué voy generando yo con esto? algo que va siendo funcional estético y que me va generando un escenario predecible vean como entra el desarmador y simplemente luego obturo miren ahora sí que como les dije que he agradecido a mucha gente con la que me apoyo y con la que actúo definitivamente cada quien pone su grano de arena en el escenario en que esté a mí me gusta la educación me fascina y el que conoce sabe que no miento y aquí tengo un caso inequívoco trabajo que llevamos Eduardo Medina y yo relacionado con preimplantitis y mucositis y si ven ahí dice Frida Hernández Valle ella es nuestra alumna que tiene mucha paciencia que tiene ahora sí que mucho compromiso y está haciendo este trabajo ¿para qué? para tener una publicación más de nuestra escuela uno y dos para que ella aprenda mucho tres para entender todo mejor donde nos encontramos parados y aquí les quiero enseñar algo muy importante que me llena de muchísima satisfacción que es mucha relevancia mucha mancuerna que existen entre casas comerciales y universidades instituciones educativas con planteamientos académicos establecidos y definidos vemos muchas banderas desde el 2015 yo vengo trabajando en un protocolo de gingivitis a nivel latinoamericano diferentes países como lo son Argentina Brasil y Chile que en ese momento conformaron ¿qué? la parte del cono sur de nuestro trabajo o de nuestro estudio donde ellos como comenzaron resultados como los que podemos ver en la imagen ¿no? resultados bastante podríamos decir aterradores yo digo que no más bien me dan claridad ¿qué tengo que hacer? ¿dónde tengo que trabajar? miren los porcentajes de pacientes con gingivitis en diferentes situaciones o escenarios de lo que es el continente latinoamericano se comenzó con el cono sur y continuamos con el cono norte ahí vemos una reunión que tuvimos en Cartagena, Colombia donde nos reunimos con los expertos y digo yo me reuní con los expertos porque ahí yo me estaba empapando de muchísimos temas continuo aprendizaje vemos a Bernard Stewart que es verdaderamente vaya es como un santo ¿no? nos echa una mano un apoyo nos da todos expertiz y nos ayuda a desarrollar cosas clínicas muy favorables Julio Bermejo Julio Barrio Sandra Hernández Casiano Rodlin de Brasil la doctora Gina que está en Costa Rica mucha gente que se unió se ancló para trabajar en pro de buscar algo significativo entonces vamos a ver una pequeña secuencia un pequeño video de que ha sido todo este estudio que ya involucra seis países como les dije Chile, Argentina, Brasil Colombia, Costa Rica y México y ahí vemos cómo comenzó todo comienza el Cono Sur en Colombia tenemos a los doctores Contreras, Juan Jaime Serrano y a Gloria que estudia ahorita doctorado en Brasil comenzamos con nuestra reunión se comienza a trabajar hay entendimiento y se define un protocolo ¿para qué? para comenzar a trabajar tuve la oportunidad de ir a diferentes eventos ahí estábamos reunidos en la Universidad Javeriana muy valioso definitivamente la interacción que tuvimos y ahí cada quien presentó ahora sí que su planteamiento se definieron líderes de cada equipo yo a mí tocó liderar la parte de México y obviamente trabajé mucho en equipo y ahorita les voy a decir con quién pasamos de Colombia nos desplazamos a San José, Costa Rica para los que son de allá escuchan acá dejo de fondo doctora Gina Murillo María Alejandra Vargas trabajando en equipo pertenecientes a la Universidad de Costa Rica máxima casa de estudio desde allá y que definitivamente comenzaron a trabajar con una gran dificultad y fue la ubicación demográfica de los pacientes objetivos es un país con poca población donde el distribuirse se les hizo bastante difícil doble mérito para ellas ¿por qué? porque nosotros acá en la Ciudad de México con 25 millones en una sola ciudad pues podrán saber que lo que nos sobraba era pacientes muestra población aquí tenemos participé yo el doctor Benítez Julio Arrios Julio Bermejo es denominado el María Chistín ¿por qué? porque obviamente hemos tratado de hacerlo todo lo mejor por México hicimos un proceso de calibración aquí en la Universidad Nacional Autónoma de México y como siempre apoyo ayudo y también agradezco mucho el doctor Pedrero el doctor Bori el doctor Santos cada quien en su escenario me ayudaron mucho a poder hacer ese proceso de calibración donde todos entendimos cómo teníamos que hacer las cosas y jalar parejo ¿no? ¿para qué? para llegar al objetivo que era el planteamiento que habíamos hecho se hicieron diferentes oficios diferentes cartas invitando a diferentes personas y trabajamos por una semana y fue verdaderamente un trabajo muy equipo también agradezco a Alejandra Rodríguez secretaria del Podgrado porque se nos agotaban los pacientes de la calibración y ella nada más llegaba con uno con otro José mire te traje a tal persona mire los de servicio y definitivamente a mí me llena mucho de satisfacción acordarme de todas estas cosas que pues aunque lleven ya mucho tiempo no se le olvidan ¿no? diferente actividad en lo que era trabajo de campo muchos pacientes mucha gente muy necesitada a cada quien se le agradecía con su muestra de productos y quedaban bastante contentos tenemos una unidad móvil al principio pensábamos en una sede fija cambiamos el planteamiento ¿por qué? porque es un país muy grande había que ir y esa última imagen que enviaron decía soy el paciente 611 la muestra ahora sí que constó al final de 550 pacientes por país pero queríamos hacer una sobremuestra que constó en 611 61 pacientes más cuando llegamos a ese número sentí yo que se cayeron como 30 gorilas que traía encima y verdaderamente casi que quería fiesta mariachi pozole todo junto porque verdaderamente era lo que queríamos alcanzar todos llegamos a la muestra y ya estamos trabajando en tres publicaciones la de nosotros porque no digo mía la nuestra que vaya Carlos Benítez que también está en Brasil estudiando doctorado siempre me ha ayudado muchísimo un muchacho más joven que yo y con mucha iniciativa y mucha inteligencia estamos definiendo color cómo es el color de la población latinoamericana no hay publicaciones al respecto y yo creo que nos puede servir mucho ya casi por acabar les dejo una una nota una frase que me fascina me encanta si lo que hiciste ayer sigue pareciéndote grande quiere decir que no has hecho lo suficiente el día de hoy y también me gusta mucho porque es derivada de una persona que fue un poco conflictiva en su momento ¿no? Miguel Gorbachov ¿no? yo les dejo yo les dejo eso como semillita y aquí pueden ver diferentes formas que han dado caso si yo pudiera ayudarles me pueden contactar Facebook José Viales Twitter José Viales Sosa Instagram Dr. Viales y la página de mi consultorio www.eslentales.com ¿sí? pues bueno yo espero que desde el punto académico desde el contenido teórico desde la parte gráfica que es tan necesaria en lo que nosotros hacemos les haya llenado un poco sus expectativas ¿por qué no? espero que no hayan tenido conflictos con mi R si es verdaderamente marcada carne todo me sale diferente yo espero que haya sido haya complacido y llenado el principal aspecto que es el el académico y didáctico de entender que estamos continuamente aprendiendo ¿no? y afortunadamente yo no me robo tiempo son las 10.59 en este momento vamos a pasar a una sesión de lo que son preguntas y respuestas porque me gusta mucho entender qué pasó durante esta hora en todas sus cabecitas y ver si puedo de una u otra manera abordar alguna inquietud que ustedes tengan muchísimas gracias nos vemos en el próximo video nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete!